Annalena Baerbock ya escribió historia al convertirse en la primera candidata a canciller federal de los Verdes. Junto a su partido, esta mujer de 40 años quiere cambiar Alemania. Estamos en un momento donde podemos redefinirnos como sociedad y país. ¿Continuamos como hasta ahora o damos un giro real para renovar Alemania? Para ese cambio me presento. Nos presentamos los Verdes, porque estoy profundamente convencida de que nuestro país puede mucho más. Baerbock y su partido quieren sacudir el status quo al introducir más impuestos para los ricos e invertir grandes sumas de dinero en guarderías y escuelas. También buscan fortalecer la solidaridad europea y, junto a los Estados Unidos, endurecer sus posturas ante Rusia y China. Pero su absoluta prioridad es la lucha contra el cambio climático. Esas elecciones legislativas se apuntan en una sola dirección, porque deciden si el siguiente gobierno actuará más activamente contra la crisis climática o no. Por eso, la protección del clima debe centrar la labor del próximo gobierno federal. Según las encuestas, la mayoría de los alemanes comparte esta valoración. A comienzos de la primavera, parecía que Baerbock iba a ser la sucesora de Angela Merkel, con unos índices de aprobación de los Verdes a niveles nunca vistos. Pero entonces la candidata cometió algunos errores. Baerbock no declaró al Bundestag una bonificación que recibió de su partido como ingreso complementario. Además, su reputación se vio afectada ante acusaciones de plagio y copiar párrafos enteros en su nuevo libro. Y aunque ella se disculpa una y otra vez, los índices de su partido empiezan a caer. Y sin embargo, es muy improbable que los Verdes queden excluidos de la próxima coalición de gobierno. Así, Annalena, Baerbock y su partido estarán presentes en las discusiones que redefinan o no el futuro de Alemania. Gracias. 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 Gracias.